Chicos, es muy importante que hagan lo que les voy a decir. Tienen que encontrar a la muñeca maldita y encerrarla. Luego deberán de encontrar las tres figuras de la muñeca. ¡Maldita sea, muñeca! ¡Abre la puerta! ¡Abre, abre! H20 nos ha cerrado. Esta es una de las figuras. ¡Es muy bonita! ¡Me gusta mucho! ¡La hemos encontrado, H20! ¡La ha tenido! ¡Cuidado! ¡H20! ¡La tiene la muñeca! ¡Corre! ¡Abre, abre, abre! ¡Muy buenas, chicos! Y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos, la muñeca maldita está aquí fuera. ¡Dios mío! ¡Nos han cerrado aquí dentro! ¿O eso creemos? Chicos, no queremos salir por nada del mundo porque parece que la muñeca sabe que estamos recuperando su figura H20. ¡Y lo saben! Hemos encontrado una de las figuras aquí dentro. Chicos, aquí está el calendario de adviento. Estos son los que estuvimos abriendo y aquí es donde encontramos el rey mago H20. Los chicos nos han dicho que las figuritas son reyes magos. Sí, en los comentarios me he puesto a leerlo antes, sí. Y las figuras, a ver, ¿dónde las tengo? Las tengo que guardar. Mira, H20, enséñale esta. Vamos a ver, ¿dónde están? Mira, ¿esto qué es, H20? Pues parecen unos muñequitos. Son muñequitos. Pues parece ser que son reyes magos. ¡Es verdad! ¡Son reyes magos! Uno es un reyes mago que come mucho porque está muy gordito y otro es muy flaquito. El gordito y el flaquito, mira, por aquí. Y parece ser que falta todavía H20 uno más. ¿Uno o más todavía de uno? Uno más. Ah, uno más. Son tres. A ver, chicos, por lo que tengo entendido, los reyes magos, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántos son realmente? Si lo sabéis, decidlo en comentarios. Porque gracias a vosotros estamos consiguiendo desentrañar por qué la muñeca maldita tiene estas figuras, chicos. Creemos, bueno, ya estamos casi seguros de que lo utiliza para tenernos vigilados, pero no estamos seguros. Entonces, H20, lo que tenemos que hacer primero es rápidamente intentar, cuando se vaya la muñeca maldita, porque está aquí fuera, chicos, está esperándonos, nos ha encerrado, pero está ahí. Menos mal que la casa brujinda tiene un cierre de seguridad, que cuando cierra ya no se puede abrir. Madre mía, la muñeca está ahí esperando, H20. Entonces, lo que vamos a hacer es, nada más que no esté, cuando no la escuchemos, vamos a salir y vamos a ir corriendo a donde está el teléfono móvil, H20. ¿Recuerdas? Que ya tiene que estar cargado. Lo pusimos allí, ¿dónde fue? ¡En la piscina! ¡Es verdad! Lo pusimos ahí guardado para que no lo encontrara la muñeca. Exactamente, los condimos en la piscina para que se recargaran y que no lo encontrara la muñeca. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, chicos, vamos a asomaros por aquí. Si veis a la muñeca, por favor, decidlo en comentarios, ¿vale? Vamos a ver. ¡Mirame allí, cuadro por ahí! A ver si los chicos ven algo. Chicos, ¿habéis visto algo? ¿Nada? A ver, vamos a ver por aquí. ¡Ay, por aquí no se puede H20! ¡Pero por aquí! ¡Está tapado! A ver, por aquí, por aquí, por aquí. A ver si conseguimos ver algo por ahí arriba. Mira, ahora está enfocado. Parece que no hay nadie, ¿no? Chicos, H20, es el momento de salir. Ya sabes, tenemos que encontrar... A ver, un momento. Los chicos están comentando, pero no consigo leer los comentarios. H20, vamos a dar un pedazo de like para leerlo. ¡Viva, vamos! A la de tres. Una, dos y tres. Chicos, gracias. Y ahora me voy a concentrar porque están poniendo algo en los comentarios. Creo que nos están diciendo... A ver. Dicen que los reyes son tres. Exactamente. Justamente las figuras que tiene la muñeca maldita. A ver, una... H20, nos falta un muñeco por encontrar. ¿Dónde podría estar? Porque si aquí ha colocado uno en la casa de Brujinda y el otro lo ha colocado allí, en el cobertizo, ¿el otro dónde puede estar? Pues... Tenemos que buscarlo, pero antes... Le voy a decir una cosa a los chicos. Venga, dísela, corre. A ver lo que le voy a decir. ¿El qué? Que nos digan los nombres de los tres reyes magos. Bien, bien, bien pensado. Es verdad, chicos. Necesitamos que nos digáis los nombres de los tres reyes magos. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso es una clave. A lo mejor necesitamos introducir una especie de clave, una especie de contraseña y el nombre del reyes magos nos vendría muy bien saberlo. Así que, si lo sabéis, ponedlo en comentarios y nosotros os daremos un corazón a todos que lo aciente. ¿Vale, chicos? Ya sabéis, ponedlo en comentarios el nombre de los tres reyes magos. Perfecto. Chicos, ahora vamos a salir con mucho cuidado. Todos muy atentos por si veis a la muñeca. Si la escucháis o la veis, en comentarios nos tenéis que avisar. ¿Vale? Venga, tú primero, aquí cuatro. Vamos a ver. Cuidado. 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 Chicos, parece que no hay nadie. H20 y no hay nadie. Menos mal que no hay nadie. Espérate. Chicos, venid aquí, rápido. Cuidado. Chicos, parece que la muñeca no está por aquí, H20. Ya estamos aquí. Quiere decir que podemos ir hacia la piscina. Tenemos que llegar a la piscina para hablar con el teléfono móvil de Alejo y hablar con él. A la de tres salimos corriendo. Venga. Tenemos que ir a hurtadillas. Pues venga, a la de tres. Una, dos y tres. Rápido, venga. Rápido, rápido, rápido. Rápido, chicos. Rápido, escóndete, escóndete. Cuidado. Cuidado. Chicos, aquí debería de estar la muñeca, pero no está. ¿Sabéis lo que significa cuando el cielo está así tan oscurecido? Tan nublado. Quiere decir que la muñeca lo ha llamado. La muñeca quiere que se haga de noche. ¿Para qué? Porque, chicos, porque por la noche es cuando suelen venir todos los enemigos hacia aquí. Y ella lo que hace es oscurecerlo todo. Chicos, mirad cómo está el cielo. Está oscureciendo, H4. Mira, escurece el cielo. H20. Es el momento de ir a por el teléfono móvil. Tenemos que hablar con Alejo y Boa. Tenemos que cogerlo. Rápido, vamos a por él. Tiene que estar recargado ya. Sí, maño. Mucho tiempo. Vamos a ver si puedes abrir eso. Está muy duro. Se ha quedado. ¿No se puede abrir? Sí. Sí se puede. Venga. Esta es la puerta normal, chicos. Y ahora aquí está la puerta secreta. La puerta secreta, chico. Que se abre de esta manera, ¿eh, chicos? Sí. Y aquí está. Menos mal. Córrelo, corre. Rápido. Vamos a coger todo. Rápido, H20. Ciérrala. Chicos, tenemos que ir aquí a la zona donde más cobertura hay, chicos. Justamente aquí es donde más cobertura tenemos. En esta zona. Aquí. ¿Por qué? Porque aquí estamos justo al lado de la montaña. ¿Veis, chicos? Y aquí está todo, todo, todo. Toda la ciudad se ve desde aquí arriba. ¿Veis, chicos? Entonces aquí es donde más cobertura podemos tener para comunicarnos con Alejo. ¿Verdad, H20? ¡Qué buena cobertura hay aquí, H4! Pues venga, chicos. Ahora, lo único que hay que hacer es, H20, coge el teléfono, rápido. ¿Todo o el teléfono solamente? El teléfono, el teléfono. Ya está aquí. Y ahora tenemos que intentar contactar con Alejo y Goa. Lo primero de todo. ¿Qué hago? H20. H4, un momento. Vengan, cíndelo rápido. Tenemos que llamar a Alejo y Goa, chicos. Hay que contactar con él. Me pone que está desconfigurado. Lo tengo que configurar. Voy a tratar un momento. Rápido, configúralos, chicos. El teléfono se ha desconfigurado. ¿Sabéis por qué? Porque ha estado mucho tiempo sin carga. Es muy antiguo. Entonces, ahora H20 tiene que prepararlo. Tiene que dejarlo perfecto para poder hablar con Alejo y Goa. Si no lo consigue, la batería se le acabaría en un segundo, chicos. De esa manera, consigue ponerle el ahorro de batería y nos puede aguantar lo mejor cinco minutillos más. Así podemos llamar a Alejo y Goa. Chicos, quiero deciros una cosa. Estamos aquí en peligro. Ahora mismo está nublado. La muñeca maldita tiene que estar por aquí buscándonos por algún sitio, pero no sabemos exactamente dónde. Así que lo que tenemos que hacer ahora es... H20, rápido. H20, escúchame. Dime este cuadro. ¿Lo habéis escuchado, chicos? Creo que he escuchado a la muñeca maldita. A ver, chicos. Me ha parecido escucharla por aquí. Asomaros por aquí a ver si la veis. H20, ¿has visto algo? H20 está liado con el teléfono, chicos. ¿Habéis visto algo? Si habéis visto algo, decídmelo en comentarios. Es muy importante saberlo. Me había parecido escucharla, de verdad. Chicos, creo que está muy cerca. Dios mío. ¿Sabéis una cosa? Hay muchos agujeros por aquí por donde la muñeca puede entrar. H20, por favor, date prisa. Arregla el teléfono. Me queda muy poco. Vale, chicos. Vamos a mirar por aquí. Por esta zona de aquí. Si veis a la muñeca, que a mí me ha parecido escucharla, decídmelo en comentarios porque puede ser que esté por ahí escondida y esté intentando saber lo que tramamos, chicos. A lo mejor sabe que vamos a contactar con Alejo y como lo consiga saber, chicos, es nuestro fin porque nos va a quitar el teléfono y va a acabar con nosotros. Vamos a ver. Vamos a subernos por ahí. ¿Veis algo, chicos? Por ahí no se ve nada, ¿no? H20, ¿cómo vas? Ya está. Ya está. H4. Ya lo he logrado. Dame el teléfono. Vamos a ver. H20, aquí pone que no se puede llamar hasta que no pase un minuto. ¿Por qué? Porque... ¿Qué es el sistema de seguridad? ¡Claro! Ya sea, chicos, vamos a hacer una cosa. H20, creo que la muñeca está por aquí. Corre, vamos a escondernos. Corre, vamos, H4. Rápido, rápido, rápido. Llévate el cargador. H20, creo que la muñeca estaba allí detrás. Uy, uy, uy. Tenemos que hacer cosas. Menos mal que nos hemos venido. Chicos, la muñeca está siguiendo nuestros pasos. Creo que nos tiene casi, casi, casi encontrados. Así que vamos a hacer una cosa. H20. Venga. Tenemos que llamar a lejos. Faltan 20 segundos escasos. Pues espérate que den los 20 segundos de H4. Pero mira por alrededor, vaya que esté por detrás mía. Chicos, se está levantando el viento. Esto es porque vienen más nubes. Ahora acaba de salir el sol, pero mira, se va a volver. A ver, mira. Porque está negro. Se va a volver a tapar. Está negro. Eso es porque viene la maldita. Vamos a ver. H20, es el momento de llamar a lejos. Y tienes que llamarlo. ¿Estás chavizando? ¿Qué? Mira, está chavizando. Está chavizando.